Y en teoría... Estamos en directo... Me cago en... Es que hay alguien spameándome el maldito Whatsapp... Leña ya, pero están de dudas de deberes... Vale, o sea... Voy a comprobar... Que todo esté bien... Que todo esté genial... Vale, a ver... En teoría estamos en directo... Vamos a ver... ¡Ay Dios! Hoy he terminado de grabar... The Beginner's Guide... Y me he quedado atontado... Esta mañana que lo he grabado... Me he quedado... Atontado... De lo chulo que ha sido... Vale... Estamos en directo... O sea... A darle al hotline... Me cago en tal... Continuamos... Desde donde lo dejamos... Ética dudosa... Dejamos al gigante ese ahí atrás... Estamos con un... Siempre voy a cargar cuando hay aquí continuar... Dios sabrá por qué... ¡Hola! Vale... Eh... A ver... Vale... Por aquí... ¿Me sigues? Entendido... Corramos a toda velocidad... Vale... ¿Me sigues? Yo que sé... Por si acaso... ¿Eh? Me queda poca munición de esto... ¡Uy! Perdón... Dispara... Dispara... ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Ve tú! Te veo con huevos... ¿Eh? Se los ha cargado... ¡Ay Dios! Vale... Hasta luego... ¡Uy! ¡Ay vale! Leñez... Y es que no tengo... No tengo balas... No tengo balas... Pero porque... Vale, vale... Me las quitaron, ¿no? Me quitaron las balas... Es verdad... No me acordaba... Que me quitaron las balas... Que no... Solo tenemos esto, tío... Vale, vale, vale... Que no me acordaba... Vale... Me quitaron todas las balas... ¡Uy! Una escopeta... Muy rica... ¡Eh! Espera... Balas de escopeta... ¿Esto qué es? ¿El complejo holanda? ¿Dónde estamos ahora? Porque salimos del subterráneo... Pero no sé ahora dónde estamos... Ahora no caigo bien... Vale, esto está cerrado... Vale, es por ahí arriba... Vale, está cerrado... El policía ha muerto, ¿no? Siempre muere... Ah, vale, no... Esta vez no lo he llamado... No, no pasa nada... Espera... ¿Esto está cerrado? Sí... Tío... No me des miedo... Dios... Merece mucho más la pena... Hacer el doble disparo, ¿eh? ¡Uy! Espérate... Espérate... ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jope! ¡Venga, hombre! ¡Sí! ¡Ballesta! ¡Gracias! ¡Uah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ay, qué... ¡Ay, qué mono! Mira cómo intento sacarme los ojos! ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar? Vale, vale, la explosión... Porque tengo un bicho en la mano, tío... No lo entiendo... ¡Ay! ¡Ay, qué va a explotar! ¡Ay, qué explota! Bueno, no hace daño... Yo quiero tirar el bicho... ¿Qué pasa cuando tiro el bicho? A ver... ¡Sufre la ira del insecto! ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace exactamente? Y aquí... Aquí no... Aquí no se perdona ni una... ¿Qué hace el bicho, tío? ¡Uy, espérate! Sí, por aquí ya hemos venido... ¡Ay, vale, vale! Esto era... Esto era esto, vale... Vale, y esto era esto, leñe... Por ahí ya hemos venido... Vale, vale, vale... ¿Y qué hace el bicho? ¿Por qué tengo un bicho? ¿Por qué tiro bichos? En el 2 tienes un... Un este... Espera... No da donde apunto, eh... En el 2 tienes una cosa para atraer a las hormigas león... Pero las atrae, ¿sabes? Y las hormigas león mueren... Pero aquí tienes un bicho... Tío, esto no explota, ¿eh? A ver, si así... Sí, sí, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡Uy, bombas! ¡Ahí! ¡Hala! Por si pasa... ¡Ah, que hay que matarlo! ¡Ah, vale, no! Se matan entre ellos... ¡Toma, bicho! ¡Toma, bicho! ¡Toma, bicho! ¡Ja! No ha sido una buena idea, ¿eh? ¡Uh! ¡Me lo he cargado! Vale, vámonos... ¡Munición! ¡Dame! ¡Amo! Vale, voy aquí... Espera, ahí ponía explosivos... ¡Hombre! ¿Qué va a pasar aquí, tío? Disparándome ahí con esa cara... No, ¿verdad? ¡Waaaa! ¡Uh! Y ya está... Así es como se sobrevive a una bomba... Dios sabría dónde estaba... ¡Vale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, vale! ¡Están cerrados! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vale! ¡Se han abierto todas! ¡Yo qué sé! Espera, a ver... Ya está, no me apetece matarlos... ¡Uno por uno! ¡Vale! ¿Por arriba o por abajo? No, por aquí... Por ejemplo... Vale, esto será una de las que ya estaban cerradas... Y ahora se puede abrir... Vale, era esta... Había vida por allí... Pero bueno, no necesito... Necesitaría escudo... Pero como escudo nunca hay... Siempre hay... Muy de vez en cuando... Madre mía, está... Tediosa la cosa, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué qué sé? ¡Oh! Si paso por aquí me muero, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hombre ya! ¡Todos muertos, hombre ya! Ya... ¡Hombre ya está! ¡Oh! Vale, hay que activar todos los láseres, ¿no? Entiendo ¡Eh! ¡Vida! ¡Kiláser! O sea, al final lo mejor es la metrallada todo el rato, ¿eh? Vale, esto es anti-balas, suena Ah, vale, esto está encendido A ver, ¿qué me he perdido? Vale, hemos venido aquí Después, ¿hemos venido por aquí? Vale, no, nos falta este Vale, ya están todos, ¿no? Sí, ¿no? Vale, esto está Esto no es nada Este ya lo he hecho, ¿no? Este está aquí Entonces... Esto está aquí ¡Uy! Ya ningún sitio A ver Parece algo referente a esto Pero, ¿qué tengo que hacer aquí? ¡Uy! ¡Vamos, cosas! Que sí, que es un láser muy fuerte ¿Ahora qué? Ah, puede ser que hay Que si coloco esta caja Tan indestructible Ahí, para que no se baje la pantalla A ver ¿Se destruye la pared? Ah, míralo Pero, ¿cómo puedo ser tan genio? ¡Uy! Soy un monstruo De la termodinámica Espérate, que no me dé Un láser concentrado de iones Que lo mismo me deja regular ¡Uy! ¡Au! ¿Ves? Pues esto era uno de los puzzles Que cuando jugaba Cuando dije De jugar a Half-Life Dije ¡Pum! Seguro que esto no me lo pasaré nunca Menos mal, un científico Menos mal, un científico Sáquenme de aquí Antes de que esos autómatas militares asesinos Abrinco en donde nos escondemos Nosotros tenemos acceso al escáner de retina Si nos acompaña al vestíbulo Podremos salir todos del laboratorio Tengo que desconectar la unidad quirúrgica primero Y Ters la conectó Pero me temo que no consiguió volver ¡Ay! Que daño Menos mal, un científico Sáquenos de aquí Antes de que esos autómatas militares asesinos Abrinco en donde nos escondemos Vale, vale, vale Que habíamos venido ¡Pum! Tengo que desconectar la unidad quirúrgica primero Y Ters la conectó Pero me temo que no consiguió volver Ya está, ¿no? Sí Usted delante Me alegra ayudar a un colega científico ¿Me siguen? ¿Los tres? ¿Caballeros? Vale, me queda uno Voy a tener que dejarme aquí, Igor Espero que sepa lo que está haciendo ¿Venís? ¡Venga, camaradas! No voy a dar un paso más ¿Por qué? ¿Por esto? Vale ¡Vamos! ¡Jo, tío! No puedo ir Con inteligencia y su fuerza Hacemos un equipo excelente Ahora la pregunta es por dónde Voy a esperar aquí a mis coleras Tío, o venid los tres No, se van quedando A ver aquí A lo mejor solo tiene que venir este A lo mejor Que venga uno Pero no te quedes ahí, tonto Las tres Ya no sé por dónde estoy yendo No La puerta principal estaba por aquí Vale, no va a notar que estoy aquí No, no es que Quiero notarlo, tío Eso es un mierda Eh, aquí, aquí, aquí Era aquí Vale, pero por abajo No, no era ¡Uy! Perdón Había quedado uno ¿Era esto? Sí, era esto Basta con uno Pues que le den a los otros, eh Que le den a los otros, eh Tal cual ¡Uy! ¡Uy! Ahora ¡Me sobra munición! ¡Uy! Me sobra todo Menos balas de... ¡Eh! Tengo balas de estas Tranquilo Que no va a aparecer Ni lo vas a ver Tu tiempo de reacción ha sido Madre mía, vaya nada de vida, eh ¡Uh! Maravilloso Tres botiquinacos Tendría que haber explotado las cosas estas Pero me se olvida ¿Helicóptero? Vale Ir directamente No es una buena opción ¿Al agua? ¡Al agua! ¡Uh! ¡Eh! Me ha ametrallado, eh Vale Paso, paso del pez A lo mejor es por aquí A ver si por aquí hay algo No parece ¡Eh! ¡Una válvula! Espera, 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 espera Respirar, respirar, respirar Si respiro me he regenerado la vida Vale, ya está Vamos Venga, hombre Venga, hombre Vamos a matar el pez Lo sabía ¿Muerto? No, me ha matado Yo que sé, tío No puedo ir directo No puedo No puedo No puedo No, mejor si me espero ¡Ahora! No, es que tenemos A ese disparando por ahí Al helicóptero por el otro lado Bueno, eso es imposible Es por abajo No sé cómo, pero es por abajo Hay que matar al pez ¡Mira eso! Es que la detec... Parece que no le doy, eh Ni que le dé Ni que le importe Parece que... Que eso, que... Uy, se ha ido el... Bueno, no Parece que ni... Ni que le esté dando Ni que le importe al pez ¡Cinco! Vamos a probar a subir directamente Como tampoco sé lo que hace la palanca ¡Venga! Tío, ¿qué pasa? ¿Que sabe dónde estoy o qué? Es que esto no sé lo que hace ¡Ah, vale! Abre esto Vale, 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 vale Por aquí Si me deja en paz el pez Nah No Está el pez Es que está el pez Si no hubiera pez Es que tampoco puedo matar al pez No parece, al menos Yo... La sensación que me da Es que no puedo matarlo ¡Ah! Lo he matado Está hecho Ahora corre Corre, maldito Freeman Corre Ahora Vámonos ¡Ay, no! Pues si solo puedo pasar por aquí Entonces No, no, no Está hecho para que no pueda seguir ¿Y ahora qué? Vamos a intuir Que he venido por aquí ¿Ahora qué? ¿Salto? No, no puedo saltar ¡Ay, vale! Me puedo venir aquí Toma ya Vale Lo habré parado, ¿verdad? Sí, las helices He parado las helices Vale, pues como he guardado Toma ya Vale, ya que solo me puedes dar al pez cuando va por ti Vale, para las helices Ya está Abrimos esto y corremos Vamos a abrir del todo Vamos a subir Vamos a recuperar vida Me refiero el oxígeno Y bajamos Ya está Abajo Ahora corriendo ¡Oh, no! Vale, hay que hacerlo directamente Vale, pues nada Perderemos vida por el oxígeno Pero lo hacemos directamente Por aquí Ya está Vale Ya está, ya está, ya está ¡Ay! Me quedo atrapado ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Está un poco bugueado, ¿eh? La detección no es muy buena ¡Mia, mía! ¿El helicóptero ahí? Esto está cerrado ¿Derecha o izquierda? Todos los caminos llevan a Roma Si todos los caminos llevan a Roma ¿Cómo sales de Roma? ¡Oh! ¡Hola! Pero ya no tengo una pistola, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Quiero ver lo que hay en la cueva Algo guay, ¿no? ¿Cuándo hay que ir de mierda? Bueno, me he recuperado toda la vid Bueno, no me faltaba mucha ¿Qué he cogido? ¿20 de algo? Bueno, vamos a ir con esto ¿Qué maldito helicóptero? ¡Hala! Me ha pegado una guardada ¡Ay! Nada de ahí El helicóptero lo destruyes con el lanzacohetes Eso es ley de vida Pero... Hasta entonces Ha hecho un mal rollo No puedo ir más rápido Si no me caigo ¡Ay! 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, vale Por aquí no era Bien ¡Ok! Por aquí Madre mía ¡Qué tricky! ¡Ay! ¡Qué susto! Yo qué sé Porque hay uno de esos ahí Pensaba que esas cosas solo estaban en un sitio Yo le pego un rodeo ¡Ay! Me dolió Vale, esas cosas se podían destruir con granadas ¿Qué cosa? No tengo granadas Bueno, tengo esto Sí que tengo granadas Vale, se podían destruir No, neutralizar al menos Vale, guardamos aquí Vale, no, aquí no Ahora más adelante Era por aquí No parece que sea por aquí para nada, ¿eh? Esto para... Nada Sí, sal, 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 sal ¡Ah! ¿Ahora? ¡Dámelo todo! ¡No! Te quedo enganchado, tío Me quedo enganchado la hierba En la hierba Me quedo enganchado en la hierba Entre la hierba y él Vale, he roto la hierba Maravilloso ¿Ahora qué? ¡Ay, bichos! He entrado con ellos Joder, tío ¿Pero por dónde voy? A ver, por ahora es el campo ¿Dónde es? Sí, hombre Esto no parece un camino ¡Uy! ¡Hijo de! No sé si tú por ahí pone minas, ¿eh? ¿Y cómo sé yo dónde hay minas? ¿Dónde hay minas? ¿Cómo sé? ¿Cómo detecto yo las minas? Hola ¡Corre, Freeman! No, no sé No sé detectar las minas ¡Oh, pico un helicóptero! Se me ocurre que es una buena forma De detectar las minas Ahora, ¡sáquenme de aquí! ¡Ay, con el control! ¡Ay! Vale, habrá que primero activar algo Parece eso la puerta Pero habrá que primero que hacer algo Esto, ¿no? Por ahí tiene que haber un interruptor o algo Para abrir esto ¡Ay, allí, allí, allí! ¿No? ¿Yo qué sé, tío? ¡Eh, por aquí! ¡No! ¡No! Igual Vale, no se me ha grabado ahí Por aquí ¿No? No sé dónde estoy yendo, tío Espérate Sí, aquí ya está Vamos Aquí ya hemos estado Por ahí no es Vale, sí Aquí hay minas Pero, pero ¿Y qué? ¿Minas y qué? ¿Por dónde? ¡Ope! 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 Me estoy empezando a poner muy nervioso Por aquí ya ha estado, ¿no? Sí, este es el bicho este Vale, hemos bajado por aquí No No No, hay una mina justo enfrente de esto Vale, podemos pararnos un momento aquí a pensar ¿Por dónde es ahora? Parece eso Pero eso no se abre ¿Por dónde ha? Ah, muy bien Ven Esto, esto estaba bien Parece eso Pero eso no se abre ¿Habrá un inter... Alguna palanca por allí? ¿Por algún otro lado? Que no me dispares No, había una mina ¡Claro que sí! ¡Oh, Dios! Con las minas ¡Muere ya! No He pisado otra ¿Pero por dónde voy? Si es que por saber no sé ni dónde es Que las minas me dan igual Que quiero saber dónde es Que por aquí vuelvo Por aquí no es Por aquí vuelvo Storm drain Tiene que ser eso Pero ¿Cómo lo abro? ¿Cómo? ¿Cómo abro eso? Storm drain Es eso Estoy segurísimo ¡Uh! ¿Cómo salgo de aquí? Vale Gente Vale, vale Leñe Ahí es No sé por dónde hay minas No sé por dónde hay minas Más o menos las intuyo Pero no Vale Vale Vale, 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 vale Me quitan un montón y no sé por qué Ahora, de pronto ¡Sí! El Storm Drain este, el Eñe Ahora, ya sé por dónde es Por aquí Chévere ¡Sí! ¡Lárgate de aquí! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Por fin! ¡Qué asco de zona! Una de esas zonas que si no repetiera en mi vida no me mataría, ¿sabes? Me parecería bonito Pero... ¡Vaya, hombre! ¡Qué ha sido! ¿Puedes saber si a quién me ha matado? Por favor Este, ¿no? ¡Ocho de vida! ¡Claro! ¡Una torreta! ¿Quién pone una torreta aquí? ¡Esto es el culo del mundo! ¿Cómo le doy desde aquí? ¡Sí! ¡Bah! Es que me quitan un montón Si me enfrento a ellos Me quitan un montón ¡Hasta luego! Si voy directamente contra ellos Me quitan un montón Bien, vale Guardamos Esto se ha estado bien hecho Vale, mátame, mátame, mátame Vale, vale, vale Lo voy a hacer por ensayo-error, ¿eh? ¡Ensayo-error! Ahora sé que aquí hay un hombre Vale, ensayo-error Vamos a hacerlo aún mejor ¡Hala! 60% me parece GG Vale, ahora Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Ya sé dónde está ¡Ah, que no me quedan! Vale, vale, vale Pensaba que me quedaban Vale, no me quedan Ya está, ya está, ya está Ensayo-error ¿Me queda la Magnum? ¿Me queda la Magnum? Me he caído No pasa nada ¡Hecho! ¡Vámonos! ¿Por dónde es? Ah, vale, por aquí ¡Jupe! Ahora voy a morir No me queda nada de herida, tío Hasta luego Mira, ahora no me ha quitado nada Vale, era el que me estaba dando ahora Vale, vale, pues ya está Poco a poco, poco a poco Pero por aquí puedo bajar Bueno, sin hacerme daño, no No me echo mucho Bueno, aquí hay ¡Oh, oh, oh! ¡Ven aquí, helicóptero! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Además que esto lo hicieron chulo Porque el cohete va a ir Donde apuntes Donde esté el láser rojo El cohete va a moverse Hola Donde esté el láser rojo O sea que puedes Eh... Dirigirlo de una forma Muy cómoda ¿Y esto? Vale, 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 vale ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hasta luego! ¡Venga, hombre! Un abrazo Guardamos Y seguimos ¡Uy! ¡Mierda! Tengo que recargar Vale, lo he hecho un poco mal ahora, eh Vale, lo he hecho muy mal ¿Pero esto cómo lo hago corriendo? A ver, para aquí Bueno, no Como si ¡Energía! ¿Y ahora qué? Vale, no, no Esto se cae ¿Para qué? ¡Adiós! No hay suelo, eh ¿Qué pasa? Lo he hecho apuesta, eh ¡Venga, tíos, son inmortales! Cuando quieren No, por aquí no es ¿Por dónde es? No No, por aquí Por aquí abajo tampoco ¿Pero está cerrado? ¿Por ahí? Vale, por aquí Leñe Ahí está ¿Qué zona más? ¡Ah! El hecho de que sea un acantilado escarpado ¡Ah! Me... ¡Ah! ¡Ah! No me gusta No solo por el acantilado Eso me da igual Poco pegado a la parida Ya está Pero no sé Los enemigos me... ¡Ah! Por el enemigo ¡Ah! 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 Es que... ¡Ay! No puede que... Que tú te crees Grito más Gaylord El que puso eso ahí dijo, vamos a ser muy asquerosos, tío, ese fue Gaiben, ese fue Gaiben. Derecho a izquierda. Algo me dice que cuando salga de aquí... ¡Uy! Vale. ¡Uy, que hay un tanque! ¡Vaya! ¿Y por el otro lado? Por saberlo, por ver opciones. ¡Kowalski, opciones! Por aquí hay agua. ¡Gracias! ¡Dios! Es un montón de gente, eh. Y el tanque... Pero me ha gustado lo del agua. Es que además voy a 30 de vida, tío. Es que es nada. Por aquí hay dos. A lo mejor una te lleva al tanque. A lo mejor una lo pasa, ¿sabes? Pasa el tanque directamente. Vale, esta es. Vale, esta es. Es esta. Ya la he visto, ya la he visto. Ya sé cuál es. Voy a quedarme ahí y voy a guardar ahí. Y ya está, vale. Empezamos ahí y ahí no nos tenemos que preocupar ni el tanque ni nadie más. A ver. No podemos ponerlos adelante y sé que va a haber mucho soldado. Así que... Vale. Era aquí, eh. ¿Era? Sí, era aquí. Vale. ¡Ahí va! ¡Adentro! ¿Me esta apuntando? Dios, es que arriba ha habido un montón de gente, eh. ¡¿ かía eso?! Vale, podemos guardar, podemos cargar directamente esto, que tarda mucho en cargarse esta, eh. Vaya, ahora no estaba. No. No, no, ahí, ahí, ahí. ¡Oh, tío, he fallado! No se me ocurre otra, eh. Me parece la mejor opción de todas las que hay. Porque son muchos soldados y nada de vida, tío. ¡No le doy! No le he dado, eh. Me ha dejado una granada, ahí. Me la ha dejado, literalmente, dejar. ¡La del camper! ¡Vamos a ver! Como sé que va a venir... Pues lo que es un poco idiota. ¿Qué dices? Al menos lo he guardado aquí. Bueno, lo he guardado yo. ¿Quién? Ah, que este deja una granada, vale. Si no le paras, deja una granada. Sé que estás aquí, eh. A mí no me la das. ¡Míralo! ¡No! Te has ido a poner en medio, tío. Me he dejado la granada. No. ¿Done? No, queda uno. Ven, 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 ven. Prisa cero, eh. ¿Qué dices? Hombre, ya. Ay, me he caído. Vale. Da igual, es por aquí. ¡Sí! ¡Modre mía! ¿Cuánto me ha dado? ¿Y ahora qué hago? No podré. Voy a intentar destruirlo. No sé si lo podrá, pero voy a intentarlo. No sé si lo podrá, pero voy a intentarlo. ¡Oh! ¡Sí que se podía! ¡Ay! ¡Me cagué el tanquecito! ¡Sí, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ahora qué? Vale, puesto de guardia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, granadas! ¡Uy! ¡Ah! ¡No puedes girar, eh! ¡Qué mierda! ¡Hala! ¡Uy! ¡Está vivo! Como lo harían en las pelis, de hecho, eh. Me va bien por aquí. Pero, como me he abierto aquí... Esto no es nada, ¿no? Yo ya no sé ni qué estoy haciendo. ¿Si ir a landas? ¿Si ir a...? ¿A matar? Lo mismo se lia muy parda. Tengo que abrir aquí, ¿no? Vale. Tengo que cargar el mapa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué narices! ¡Uy! Eso, lo que he hecho con este hombre ha sido a ver quién es el más guapo de los dos, eh. Es una belleza. ¡Mira eso como brilla! Vaya, por dios. A ver... Las cosas por orden. ¿Por qué caen rocas? Esto me va a dar, ¿verdad? Así no. ¡Corro! ¡Ayúdame! ¡Que alguien me ayude! ¡Me estoy muriendo! ¡Por favor, ayúdame! ¡Qué desgracia! Me ha dado más pena tu interpretación que... que... que tu muerte. ¿Quién? Vale. Vale. Corriendo no se podía, ¿verdad? ¡Pero quién me... ¿Quién me dispara? Francotirador, pero... ¡Guau! Cuanto menos un poco injusto. Bueno, es ahí, ¿no? Míralo. ¡Ay! No he visto la... ¡Jope! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Que alguien me ayude! ¡Me estoy muriendo! ¡Por favor, ayúdame! Sí, por favor no terminas. Vale, el flanco tirado no se puede matar. Parece. Por abajo no se puede bajar. ¡Ay, Dios! ¡Que nervioso! Por favor, eh. Los controles. ¡Ay, Dios! Vamos. Vale, por aquí no se puede. Es por aquí, es por aquí. Hay que hacer esto. Llegar hasta esa, aquella puerta. ¡Ahora! Es que hay más minas, claro. Vaya. ¡Uh! No me han matado. Pero, ¿de dónde salen los francotiradores? Invisibles e indestructibles. Claro, si son indestructibles. Vale, esa bomba sí que me la he comido yo porque soy idiota. No. Esa no debería haberme la comido porque me he agachado. Está en teoría por debajo la pasas, eh. Vale. No, no sé de dónde viene, eh. No. Si se supone que son inmatables me parece un poco injusto. Es que está ahí. No puedo matarlo, ¿en serio? Ha muerto. Gracias. No hay nada. Poco a poco. Vale, es solo una bomba. Vale. Eso ha sido muy mal. Vale. Eso ha sido muy mal. Vale. Vale. ¿Por qué me ha guardado ahí? ¿Por qué me ha guardado en un lugar donde voy a morir siempre? Yo no le he dado a guardar ahí. Lol. Mira dónde me ha guardado, eh. Nada, tío. Vale. Ha sido guardado automático eso último. Yo sabrá por qué. Ahora mata a mí. Pero sí, 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 ya te he visto. No, tío, que no. No, sigue vivo. Ha muerto Falso Falso Es que Te he matado, ¿eh? O sea, le he colado la bomba Ahora Ay, Dios Lo había hecho ya O sea, que lo voy a hacer, ¿eh? A la fuerza Ahora Ya se lo he oído gritar Gemir, ahora está muerto Guardamos Tranquiladores de mierda, tío Cuando no salgan rayos Ahora No Vale Pero esto está electrocutado siempre O solo de vez en cuando No Siempre ¿Hay que destruir esto? Sí Vale, en teoría ya no está electrocutado Electrificado Hablemos con propiedad Madre mía, ¿qué alto es esto, no? ¿Por aquí? Sí, por aquí ¿Cómo has llegado hasta aquí? Escuchen un vistazo por esa puerta Y comprenderá lo que quiero decir ¿Cómo has llegado hasta aquí? Yo voy a quedarme quieto aquí Hasta que pase todo Señor Primán, se lo ruego Tenga mucho cuidado ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sin armas Esta está puesta Mala fe, ¿eh? No puedes saltar No puedes subir aquí, ¿verdad? Pues nada Han explotado Las dos Vale, explotan las dos En reacción en cadena No puedes explotar ninguna Sin que exploten todas Creo, a ver Sí, explota todo Vale ¿Qué dices? Qué falsetes ¿Qué voy a saber? Que había una de estas enganchada Tampoco puedo destruirla Madre mía Vale, o sea Todo está Vale, vale, vale Ya lo he entendido Todo está Bombatizado Si toco una Muero Cualquier No, no Y tampoco puedo desactivar ninguna Porque todas Están unidas Vale, sí Porque cuando explotan Una explotan todas Ni aunque tengas una cerca ¿Eh? Mueres Ni aunque tengas una cerca Aunque tengas una cerca Aunque no tengas una cerca Mueres ¿En serio? ¿En serio? ¿Un headcrab? ¿Le ha dado? Pues claro No puedo tirar bombas Me hacen ni salto Fíjate que tonterías Claro, tampoco No puedes Permitir que un headcrab le dé Porque si un headcrab le da Y tampoco puedes destruir esta caja Por ejemplo Porque si esta caja se rompe Bueno, hay cajas que no puedes romper Porque si se rompen Vale He movido una caja Perdón Eh, no me había dado la explosión Vamos a ir guardando poco a poco Yo creo, eh Malditos militares Como se las saben todas Ay No me ocurre por aquí No Quieto, bonito Para que salte Para que salte, ¿verdad? ¡Oh! Esto está roto ¡Uf! Ha funcionado ¡Uf! ¡Qué miedo! ¿Puedo reventarla ahora? ¿La bomba? Me he quedado con las ganas ¿Sabes? ¡Uy! Un brazo Dispara bichos Como bichitos ¿No? ¡Qué guay! Un brazo que dispara bichitos ¡Ah, vale! Esa caja era explosivos Voy Otra vez hay que hacer el salto F La experiencia me decía que funcionaba Ya está ¡Qué guay esto! Yo quiero probarlo Contra seres vivos ¡Vas a morir! ¡Tranquilo! ¡Disparo bichos! ¡Ah! ¡Sujir la ira de mi enjambre! No sé qué hace esto, eh ¡Uy! ¡Se ha quedado bubeado! Voy a morir ¡Uy! Si no muero No sé que yo quiero morir, eh No tenía nada de idea, tío ¡Guay! ¡Hola Gordon! ¡Sí, sí debería! ¡Sí! 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 Guadio, me hacen un montón de daño Esto es tomalo Gracias Ha sido muy útil No, no digo broma Mira eso Es inmortal No sé, ¿sabes? ¡Oh Dios! Espérate que son de explosivos, ¿sabes? ¿Qué? ¿Los bichos esos? Son muchos Gracias gobierno Es un cielo Vale, no eres tan cielo ¿Qué hora es? Vale, queda poco Pero queda ya un rato más Ah, vale Quizás son naves de los suyos Vale Y queda el tanque Ya, tío La verdad está en lo mejor, ¿eh? Sin duda Vámonos Corriendo Te da, ¿eh? No me queda de esto No 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 me lo he cargado Yo creo que así Mucha intención Parece que se venga aquí Ahora ¿Qué me dices? Tío ¿Yo qué voy a saber? Vale Vale Es que hay francotiradores allí, parece Que mierda Vámonos 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 Míralo Pero 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 si explotó Pero Pero si explotó Yo decía que era por un lado el francotirador y por el otro El, el... Vale, pero que tenía que... Uy, que bombeaba Pero vale, que tenía que venir aquí De acuerdo Vamos Vale Está cerrado Sigue sin mí Sí Podemos tener más oportunidades Si formamos un equipo ¿Qué equipo? Yo voy Y tú me acompañas Porque a veces Ha resultado ser útil, ¿eh? Tus compañeros me han demostrado En más de una ocasión Que a veces Que sois muy útiles A pesar de parecer imbéciles Muy útiles No Tampoco no Os vengáis arriba Podéis llegar a ser Muchos se podrían haberla liado Aún más Nah Que va ¿Por arriba? A ver, no Por aquí Ahora que ya ha explotado todo Ahora está el francotirador ahí Gózatela Parece por aquí Pero esto es insubible Ah, desde arriba A lo mejor hay una ventana Para subir Puede ser Puede ser, ¿eh? Sí, mira Mira, por aquí Uy Pensaba que había muerto Tanque Te subestimé Pensaba que te habían destruido Te lo juro Que si cuando han caído Las bombas No la han destruido A mí el tanque Ese es indestructible Ay No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si voy así parece el tanque no me ve Eso me da miedo Porque no sé Que lo hace No ¿Pero qué dices? Un poco falsete es, ¿eh? Lo de subir por esa escalera Estaba demasiado Demasiado medido Podrían haberte puesto Un poco más baja, ¿eh? No se iban a morir No Porque, no sé Es así, ¿no? Digo que no hay otra forma El policía ha muerto, ¿verdad? A lo mejor es por ahí Por otro lado No No tiene mucho sentido A ver, ¿aquí qué vas a hacer? No No Es por allí Me ha matado ya mucho Desde aquí mejor Ya está Terminamos esto y lo dejamos ¿En serio no me he matado aún? Que nadie dice Si está profundo ahí todavía A mí me va a jalar, hombre Que no No me mientas Te he matado, ¿eh? Pero que no puedo hacer esto Que este salto es muy largo ¿Qué tal que sigue ahí? Que este salto no se puede hacer No O miras el suelo Para saber cuándo saltar O miras hacia arriba Para subir Pero ambas, ¿no? Ambas es infactible No 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 sé Debe ser así Seguro Completamente seguro Que es así ¿Todo de saltar con control? ¿Puede ser? El salto con control Lleva más lejos ¡Jope! ¿Por qué os pegáis, tíos? Maldito Sen ¿Por qué sois tan malos? El gobierno también podría, no sé No Si te doy a control me caigo Vale Treinta veces voy a intentar Hasta que no me lo pase No corto el directo, ¿eh? Hombre, que no Me va a poner muy nervioso Venga ya Rebotas Bueno, a ver A lo mejor no hay que pulsar el control Seguro Si pulsas el control No te agarras Rebotas No Antes me había parecido que sí Pero ¿por qué pulsas el control? Hay que no Pulsarlo en mitad del salto Pero luego quitarlo No sé No sé No sé qué hacer, tío Esto parece muy ridículo Me parece muy ridículo este salto ¿Eh? Mucho, mucho, mucho Una muy gran estupidez, ¿eh? Que hayan hecho esto así Cuando Cuando la detección es tan mala No hagáis esto, tío Si vais a hacer un juego En el que la detección Sabéis que es mala No sé, tío ¿Qué estoy haciendo mal? Salto muy pronto Salto muy Tengo que pulsar un botón Que no Es que pulsar el botón de saltar dos veces No, no No se sube No se sube No se sube No se quiere subir ¿Qué es esta mierda, tío? No se quiere subir Era lo otro Lo otro era lo del policía Esto de aquí Pero esto está cerrado ¿Qué tal, Gordon? ¿Qué qué tal? ¿Qué qué tal? Dice Con toboinas este Ay, Dios No voy a pasar, ¿eh? Uf Pero que dice Pero que no, tío Que no se pasa, ¿eh? No se puede pasar A lo mejor no es por aquí Pero, pero Tiene que ser por ahí, ¿eh? Estoy seguro Convencido Al, al, al Al cien por cien De que es por ahí Pero Pues no No quiere pasar No, no No quiere pasar Tiene que ser por ahí Es que como Pause el directo Y entre en el Y mira un vídeo Y sea por ahí Es que Tela Pero no No sé No, no puedo Ay, señor Pero, 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 pero Pero no me mientas Pero, pero no me mientas Pero no me mientas, tío A ver, voy a probar una cosa Aparte No, esto Era verdad Que esto tiene hitbox Vale Pues vamos a hacer un poco el tonto Pues tiene hitbox Vamos a enganchar una Ahí Y ya está Y ya está Y a la mierda Todo Con una bomba Había que hacerlo Intuyo que Me muero porque Porque había guardado aquí Ya está Ya está No vamos a dejar De estar mucho más Lo vamos a ir dejando Por aquí Por aquí Tiene más tonto Los dos Uy Vale, ya Ya, tontería Fuera Por donde bajo A ver, por aquí Vale Vamos a distancias cortas Vamos a distancias cortas Uy Gracias, señor Qué mal lo he pasado Con la cosa esa Y al final Al final no No he subido limpiamente Porque he usado el bug ese De... Vale, por aquí no era Por aquí hemos vuelto He usado He usado lo de la Que tiene hitbox La cosa esa Porque si no Vale, ya está Es por aquí No debe ser No entiendo que es por aquí No, no es por aquí No parece Tío, no sé Este juego no está hecho Para hacer parkour Este juego es divertido Por matar gente Y por tal Pero parkour No En el Half-Life 2 Todavía tiene algo De gracioso Porque Porque todavía Tiene algo de gracioso Todavía es Más fácil y tal Pero en este Parkour No No lo hagas Si lo vas a hacer mal Es lo único Sé que lo que digo No tiene razón No tengo razón Porque lo digo Enfadado Lo digo En caliente Pero no sé ¿Las hitbox son malas? ¿Qué quieres que te diga? Ay, Dios Vale, terminamos esto O sea Sea lo que sea Lo terminamos ya Y... ¡Uy! Esto se recarga Solo, ¿eh? Esto se recarga Vale, es un cañonazo No hay nadie No hay nadie En el cañonazo ¿Verdad? Yo quiero ser... ¡Uy! ¿Puedo subirme Al cañonazo? Vale Ya está No hay más ¿Qué dices? ¿Quién? Prefiero quedarme aquí Que se maten entre ellos Porque como van a bajar Los militares Estos tienen munición infinita Maravilloso No he tenido que hacer nada Vale Tengo que dejarlo Pero... Ay, me apetece No me apetece Vale, ya está, hombre ¿Pero es por aquí o por aquí? Esto está cerrado Por lo del cañón no es, ¿eh? Es por... Ah, vale, no, vale Esto es la... La cosa asquerosa, eso Si que es por el cañonazo Pero te puedes ir directamente, ¿no? Parece ¿No? Vale, es por donde salen los enemigos Esto es de aquí Hasta ahora esto se abrirá ¿No? Ah, no Antes ha abierto Debo entender Que como ha abierto la puerta Ahora se puede abrir ¿No? ¿Solo la pueden abrir ellos Por algún motivo? Ahora se va a abrir ¿No? No entiendes Gente alanza ni un montón ¿Eh? Te juro ¿Qué será por aquí? Voy sin vida, per se Ya, me he cansado ya Lo vamos a dejar aquí Que parece un buen lugar Como tal Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós